Pero hablando de la credibilidad en el mundo, Charlie, mirá, acá se enojan cuando uno les tira con datos, porque el kirchnerismo no se banca los datos. A ver, yo te tiro un par de títulos, ni voy a desarrollar las noticias porque son noticias que la gente puede buscar. Dos segundos dejen X video y entren a buscar las noticias. Por ejemplo, el mundo lo desmiente todo el tiempo. Entidades vascas desmienten a Alberto Fernández. La Federación dirigió una nota a Alberto Fernández para informarle que el sistema de salud del País Vasco no colapsó, como dijo el presidente. Uno, embajada en Argentina desmiente que haya cuarentena en España. Desde que se levantó el estado de alarma el 21 de junio pasado, ni Barcelona ni ninguna otra parte del territorio español están en cuarentena, ni estricta ni de ninguna clase. Vamos con otra desmentida. Otro conflicto diplomático por los datos del coronavirus. La embajada de Brasil salió al cruce del gobierno bonaerense. El ministro de Salud, Daniel Golan, había asegurado que si siguiéramos la doctrina de Bolsonaro Trump, hoy tendríamos entre 25 y 30 mil muertos. La embajada de Brasil sostuvo que esas declaraciones revelan desconocimiento de la realidad brasilera. Tengo dos más. Finlandia desmintió a Alberto por sus dichos sobre la intervención de las telecomunicaciones. Eso fue lo más grave. Dijo que se basó en el modelo de ese país para congelar las tarifas de Internet, televisión y telefonía celular. Vamos con otra. El gobierno sueco le contestó a Alberto Fernández. Pasará el tiempo para saber qué modelo funciona mejor. El embajador emitió un comunicado en el que cuestionó la comparación que hizo el presidente al anunciar la prórroga de la cuarentena. Nuestro objetivo es salvar vidas y proteger la salud pública, aseguraron. Otro más, ya para cerrar. El embajador de Chile salió a desmentir al gobierno por los datos que difundió sobre la mortalidad. El diplomático aseguró que la tasa de letalidad por cada 100.000 habitantes es de 3,5% y no de 98,4% como se dijo en la conferencia. Digo, el mundo le está pegando cachetazos todo el tiempo a estos pelotudos. Aparte de eso, es una bisagra porque vos, los pocos países que te podían dar un mísero crédito, no te lo van a dar. Claro, porque, a ver, si vos sos un gobierno que ni siquiera, ya, por decir, estos tipos hacen, hay gente que se muere 3 o 4 veces, porque hace 4 meses que se viene muriendo mucha gente, también el país que la gente vive y se vuelve a morir, ¿me entiendes? Tienen malos datos, y a ver, la invisibilidad de este gobierno es tan precario como doblar un papel, como lo han hecho, por ejemplo, con el tema de los créditos. ¿Me entiendes? Vos cuando lo ves de esa forma decís, chabón, no puedes vivir en un país así, pero más allá de eso, es que ningún país te va a dar un crédito, porque ni siquiera decir bien los números de otros países, no te estamos pidiendo decir los nuestros, mínimamente, llevar unos números confiables, digamos, pero es precario todo, y te digo que ningún país no va a dar créditos, ya lo han dicho varios de ustedes. Es un gobierno triste y atado con al hambre, que eso es lo peor, porque un gobierno atado con al hambre nos perjudica a todos, esto no solo nos va a perjudicar al que votó a Cambiemos de Espera Centurión, o a la baña, también a los kirchneristas, también a los kirchneristas. Yo entiendo que hay un núcleo duro de cuando, 35%, 35% aproximadamente, de kirchneristas, el núcleo duro, 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 que la van a votar a Cristina, si la vean fajando una criatura, la votan igual, porque no analizan. Esa gente también lo está sufriendo, porque la inseguridad también les va a tocar a ellos, el desempleo también les está tocando a ellos, y con 10.000 pesos de una IFE, ¿cuánto podés tirar una IFE de mierda? No, no, mirá, y sumado a todo eso, va a suceder lo que ha sucedido en Grecia, ¿te acuerdas en Grecia la crisis que hubo, creo que entre el 2010 y 2013, que la gente se suicidaba por no... Bueno, va a ocurrir eso, es que la gente tenía dos caminos, digamos, tenías el voluntario y el forzado. El voluntario era votar la mayoría como ha pasado en el año pasado, ir por, digamos, más allá de todos los errores y las falencias que tenía el gobierno de Macri, y con algunos tarados que formaban parte de su gabinete, yo creo que votar eso hubiera sido bueno, porque hoy podríamos estar debatiendo a ver quién la tiene más larga, Centuriones, Pedro, además, pero con el gobierno. Hoy no tiene posibilidad, entonces, hoy no vamos a ir a un lugar donde nosotros no hemos elegido voluntariamente y vamos a tener que sufrir y pasar por ese proceso forzado a pasar hambre, miseria, y bueno, yo espero que los quilleristas se lleven una experiencia hermosa con todo esto, que hayan llenado de carne todas sus parrillas, porque... Chicos, es que yo, ¿sabés lo que pasa? Es que ellos no se han dado cuenta que lo más es que come asado con Alberto y Cristina es polenta con saborizante a costilla. Era lo único, porque no eran los índices de Cristina y son todos malos, ¿me entendés? Había gente... Bueno, perdón, Charlie, algo que es grave y que no es para hablar de la ligera, son los casos de suicidio, que nadie está hablando. Yo hace tres meses aproximadamente, el diario El Día de la Plata, hablaba del aumento de los casos de suicidios por el encierro y por una gente obviamente encerrada. Aclaramos que lo mejor es tratar eso y pedir ayuda. Pero digo, es un gobierno que dice, elegimos la salud. No, es falso. Con ese pretexto, avasallaron todo lo otro. Nunca les importó la salud. Bueno, hace unos días ocurrió con los médicos lo que le hicieron. Que yo subí a mi cuenta de Instagram. No es saludable estar encerrado. O sea, y eso no es cuidar la salud de la gente, digamos. Nosotros no estamos hechos para estar encerrados, digamos. Estamos hechos para convivir con otras personas y demás. Es más, si ellos hubieran elegido la vía que eligió Uruguay, que es protocolizar la vida de los uruguayos, que de hecho son los que menos muertos tenían, y no encerrarnos, digamos. Porque qué va a pasar cuando se levante el techo de la seguridad que no van a volver a encerrar, digamos. O sea, si la única solución es encerrarnos, digamos, hermano... Pero aparte provincias que ya le están soltando la mano. La otra vuelta hablaba con un dirigente político y yo le decía, no, pero no puedo entender cómo hay muchos gobernadores que pueden ser periodistas, pero no están alineados a Alberto y a Cristina. Se pueden tener la parte económica, que viven de la guita, etc. Pero digo, también hay gobernadores que no van a arriesgar su futuro por un gobierno de pelotudos. Córdoba, lentamente, a pesar de todo, Schiaretti, ya le está soltando la mano. Córdoba es casi, o por ejemplo, Córdoba capital, no quiero hablar de otras localidades, pero Córdoba capital, ya es casi, entre comillas, una vida normal. Tal cual. Bueno, pero aparte de eso vos tenés que sumarle a las provincias que lamentablemente no van a cambiar. Por ejemplo, Tucumán es una, donde Mansur ha sido, para los que no saben, ha sido el jefe de campaña de Alberto. O sea, el tipo ha hecho la misma táctica para ganar la gobernación en Tucumán con Alberto. Acá, antes de que asuma a Alberto, se ha empezado a armar un plan de cooptación de la justicia, que es la misma que está haciendo Alberto. Todo lo que tenga que ver con Formosa y Tucumán, tiene que ver con el país. Nosotros tenemos que prestar mucho ojo a las cosas que se están dando en esas provincias. Tal cual, no hay que ver tanto... Cuando dicen, miremos Venezuela, hey, chico, no te vayas tan lejos. Venezuela ya está acá hace más de 10 años. Está Formosa, está Misiones, Tucumán, Santiago del Estero. ¿Qué más que eso como ejemplo? Esos gobernadores no le van a soltar la mano a Alberto, porque ellos son facetas, son feudales y se van a morir con las botas puestas. Talipad.